¿Qué es el movimiento latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba? Queridos amigos y amigas del movimiento latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba. Hace 68 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, rendimos homenajes a los mártires de aquella heroica gesta, impulsora de la última etapa independentista en la isla, que culminara con el triunfo definitivo de la Revolución Cubana el 1 de enero del año 1959. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por la amistad y la solidaridad demostrada a lo largo de ya 63 años de Revolución Victoriosa. Nuestra eterna gratitud por no claudicar en el empeño de quebrar la inhumana y genocida política de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, recrudecida con la activación del Título 3 de la ley Hans Burton y las 243 medidas tomadas por la administración saliente de Donald Trump y que aún mantiene vigente el presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Junto a ustedes, el pasado 23 de junio, disfrutamos el triunfo de la votación contra esa hostil política en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por 29ª vez consecutiva, la comunidad internacional condenó la prepotencia del gobierno del norte empeñado en asfixiarnos y en hacernos rendir por cansancio. Valoramos en esta nueva ofensiva de la solidaridad con Cuba los esfuerzos realizados para la nominación al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Riff, así como cada caravana organizada contra el bloqueo promoviendo puentes de amor. Nuestro más profundo y sincero agradecimiento por la defensa que han brindado a nuestras sedes diplomáticas ante las provocaciones enemigas y por la campaña destinada a enviarnos millones de jeringas para que podamos vacunar a la población contra la COVID-19 con nuestras propias vacunas. Resultados de la voluntad gubernamental encabezada por el primer secretario de nuestro Partido Comunista y presidente del país, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, y de la consagración y amor a la patria de destacados científicos cubanos. Conocemos que coordinan estas y otras acciones a través de la Red de Solidaridad Continental Latinoamericana y Caribeña con Cuba, desde donde apreciamos un notable crecimiento y coordinación de las acciones, a pesar del complejo escenario en la región, hoy agravado por la pandemia global de la COVID-19. Llegue a ustedes nuestro más sincero reconocimiento y la más profunda gratitud ante tanto esfuerzo y entrega sin condicionamientos, movidos únicamente por la solidaridad política y militante en defensa de la Revolución Cubana. En esta jornada de recordación, declarada en nuestro país Día de la Rebeldía Nacional y por los amigos Día de la Solidaridad Continental con Cuba, exhortamos a la Red de Solidaridad Continental y a todas las personas de buena voluntad, defensora de la paz, a la permanente alerta y movilización para enfrentar la actual ofensiva imperialista contra Cuba, que no bastándole con el reforzamiento del bloqueo y el habernos incluido en la lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo, recurre a acciones desestabilizadoras del orden interno, como los conocidos sucesos pasados el día 11 de julio, protagonizados por contrarrevolucionarios dentro y fuera del territorio nacional, plegados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos en su obstinada pretensión de derrocar a la Revolución Cubana. Nuestro llamado también los convoca de manera urgente a denunciar las campañas en redes sociales y otros medios promoviendo la intervención humanitaria en Cuba. Ya conocemos esa estrategia imperialista. Los ejemplos sobran en nuestros pueblos. Cuba no necesita ese tipo de ayuda. Sí necesitamos el levantamiento total y definitivo del bloqueo. No hay Estado fallido en Cuba, como quisiera presentar el presidente de los Estados Unidos. Fallido ha sido el imperio con sus criminales planes contra la isla. Junto a ustedes, hermanos de siempre, de una y mil batallas, mantendremos la firmeza de los principios de nuestros héroes y mártires del Moncada y de nuestra historia patria ante esta brutal ofensiva imperialista a la que responderemos con más unidad y solidaridad, decididos a defender la soberanía e independencia conquistadas al precio que fuese necesario. Es ese hoy, nuestro 26 de julio, el Moncada que nos llama al combate diario en solidaridad con Cuba y por la patria grande latinoamericana y caribeña. Reciban un abrazo revolucionario y solidario en nombre de nuestro heroico pueblo dispuesto a vivir, resistir y vencer. Manos fuera de Cuba. Viva la amistad y la solidaridad entre Cuba y América Latina y el Caribe. Hasta la victoria siempre. Unidos venceremos.